La investigación del femicidio de Jordana Rivero, la joven de 29 años, estudiante de psicología, que fue asesinada a golpes y arrojada al vacío desde su departamento ubicado en un piso 7, tuvo una asombrosa novedad en las últimas horas al ser acusados de intervenir en el hecho un hombre y una mujer. El hombre, identificado como Hernán Villaverde, de 32 años, fue detenido el miércoles en Mar del Plata, mientras que la mujer, Paola Rojas, de 38 años, no pudo ser localizada en un par de operativos llevados a cabo este jueves en un sector de AMBA. Además, hay otro hombre implicado al que aún no se lo pudo identificar. Vale recordar que ya estaba en prisión Bernardo Luis Baraj, de 50 años, a quien la policía encontró dentro del inmueble encerrado el mismo día del hecho, cuando llegó a comprobar los llamados de alerta de los vecinos, Baraj estaba golpeado y ensangrentado. Lo cierto es que, mediante cámaras de seguridad, lograron esclarecer el asesinato de Jordana Rivero. Además del detenido que estaba en la vivienda de la víctima cuando la encontraron sin vida, ahora identificaron a otras dos personas que participaron también del hecho que una de ellas es una mujer que permanece prófuga.